Hola, esto es Voces SJ y yo soy Antonio Borges. En nuestra vida tenemos muchos tipos de relaciones. Tenemos relaciones con nuestra familia, relaciones con nuestros amigos, relaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de clase... Otro tipo de relación que podemos tener en nuestra vida, especialmente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, es el acompañamiento. Bueno, ¿qué es el acompañamiento? El acompañamiento es un momento en el que yo voy a hablar con una persona sobre lo que Dios va haciendo en mí a través de la oración, pero también a través de mi vida. Esa persona me ayuda a poner desde fuera palabras a lo que yo voy presentándole. Me ayuda a contrastar que lo que yo vivo en la oración y lo que yo vivo en mi vida va teniendo sentido. En definitiva, el acompañamiento es una herramienta que me ayuda a discernir. Puedo discernir cosas muy grandes en mi vida, pues el estado de vida, si me voy a casar, si voy a entrar en una congregación religiosa, si me voy a ir a África de voluntario dos años... Esas son como cosas grandes que puedo discernir y que para ello, por ejemplo, hacer unos ejercicios espirituales, hacer un retiro, pueden ser también herramientas que me ayudan a encontrar la voluntad de Dios en mi vida. Pero no solo discernimos grandes cosas, sino que también discernimos por dónde Dios, en el día a día, en nuestra vida cotidiana, nos va llevando. Y el acompañante es alguien que desde fuera mira esa vida, mira lo que nosotros vamos diciéndole y va viendo ese rastro de Dios, nos va confirmando o nos va diciendo los engaños que vamos teniendo. Porque San Ignacio era muy consciente de que en la vida de oración nos podíamos engañar continuamente. Por lo tanto, alguien que nos objetive desde fuera es importante. Bueno, ¿y quién es esta persona? Pues esta persona tiene que ser alguien que viva cerca de nosotros. Cerca de nosotros vitalmente. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que comprenda lo que vamos viviendo. Pero no puede ser alguien que esté tan cerca de nosotros que no tenga libertad para decirnos las cosas ni tengamos nosotros libertad para hablar con ella. Por lo tanto, alguien que esté cercano pero a la vez a cierta distancia y tenga esa libertad para poder decirnos las cosas cuando nosotros vamos a hablarle en el acompañamiento. Es muy bueno acompañarse, sobre todo aquellos que estamos en la espiritualidad ignaciana, porque como ya decimos, el mal espíritu y el buen espíritu actúan en nosotros y esta persona nos ayuda a ir viendo de dónde vienen las emociones que nos van suscitando Dios por dentro. Bueno, resumiendo. El acompañamiento es una ayuda muy importante para nuestra vida de seguimiento del Señor. Dos, buscad un acompañante que os ayude y que pueda ayudaros a objetivar lo que Dios va haciendo con vosotros. Y tres, os animo a que esto sea una experiencia más en vuestra vida para siempre.